No lo acabamos de sacar, ya tenemos un rato que lo sacamos del tema, solamente que siempre usamos la estrategia de soltar los temas, ya sea en un disco o individualmente, y si la gente lo acepta bien, le metemos la promoción que se debe. En este caso, ese tema fue el ganón, y ahora sí que la andamos echando con todo, enfocándonos en el tema para que sea todo un éxito, como la gente lo está poniendo ahí él. Oye, pues está muy interesante, y hay algo que yo tengo que preguntarte, porque digo, yo conozco un poquito la historia, sé que hay una anécdota de cómo llegaron a ponerse el nombre de Perdidos de Sinaloa, ¿me la puedes platicar? Así es. Fíjate que el nombre es literal, literalmente nos llamamos Perdidos de Sinaloa porque nos perdimos, así que soy. Bueno, en realidad me perdí yo, pues me perdí allá en la ciudad de Tijuana. Tú eres el más perdido. Yo soy el más perdido, así es, el más perdido de todo. Fíjate que en ese entonces yo andaba con, bueno, andábamos unos muchachos del rancho y yo, ahora sí que buscándole, ¿no? Todavía no, todavía no teníamos un nombre fijo en ese entonces. Y justamente pues andábamos en Tijuana a buscar nuevas oportunidades por allá, a buscar suerte. Ahora sí, ahora sí, donde saliera la feria para la papa. Entonces, ahí en Tijuana, fíjate que yo no conocía, era la primera vez que yo iba y que salgo yo a un supermercado. Salgo a un supermercado y pues, no, pues vamos, ahí me subí a un camión y al momento de regresar, pues el camión me pasaba por puro frente al supermercado, me subí al camión para regresar a donde me estaba quedando. Pero pues nunca me fijé yo a donde me subí y al momento de bajarme allá en la colonia, pues, pues, ¿dónde me bajaba si no sabía? Y ahí anduve, perdí un ratillo, anduve, perdí un ratillo, extraviado ahí anduve y hasta que dije, bueno, pues ya, ya me duele por la ciudad. Entonces yo no tenía teléfono todavía y tuve que usar un teléfono de esas monedas en la calle. Lo bueno que traía es cambio, porque si no, entonces peor el asunto. No, y no traía ni tanto, pero por sí me alcanzó por la llamada de perdido a las personas que me estaban haciendo el favor ahí de quedarme en su casa. Les hablé y les dije, oye, ¿sabes qué? Ando bien perdido, ando por tal parte. No, me dijeron, andas bien mal, vente para allá y ahí, espérame, voy por ti. Y ya salí a buscar trabajo el siguiente día y justamente platicando la anécdota fue como que se sugirió el nombre. ¿Por qué no me ponen los perdidos? Estaría bien ahí que los perdidos de Sinaloa. A ese muchacho se ha perdido de Sinaloa. Ahí quedamos bautizados, causa la anécdota esa. Y desde entonces me fijo en dónde me bajan y dónde me suben. ¿Sí? Desde entonces me fijo porque está canigo, ya ve. Oye, muy bien, mi estimado Dariel. Por favor, platícame un poquito, porque sé que han estado de gira en Estados Unidos. Sé que también durante la pandemia empezaron a hacer muchas colaboraciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando empezaron lo de las restricciones de la pandemia primero? ¿Se paniquearon? ¿No? Dijeron, ah, pues esto pasa en dos semanas. ¿Qué fue lo que pensaron en ese momento? Eh, justamente eso pensábamos. No, esto se pasa en una... En un mes ya la gente se le va a olvidar este rollo. Ya estamos tocando. Sí, ajá, sí, en un mes la gente se le va a olvidar este rollo. Hombre, compa, ¿cuál un mes? Pasaron dos meses, tres meses, cuatro meses. No, dijimos nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y empezamos a trabajar, pero pues desde casa, pues, que hacíamos conciertos ahí desde casa. Órale. Para las redes sociales. Hacíamos, empezamos a producir, empezamos a grabar. Tenemos el estudio en casa, pues, empezamos a grabar. Grabamos un disco, de hecho, durante la pandemia. Y no, no, ahí estuvimos buscándole, hicimos un video, justamente el video este de la rola esta de Voy a Marte. Ahí lo hicimos durante la pandemia. Fue justamente, pues, en junio, julio del año pasado. En plena pandemia. Bateamos muchísimo porque las locaciones que agarrábamos era como que... No, no, es que aquí nomás pueden entrar tantas personas, no pueden entrar todos. Y, ¿cómo le hacemos? Pero no, ahí nos la rifábamos y ahí salió hoy. Y, bendito sea Dios, pues, a la gente le ha gustado. Pero sí, fíjate que durante la pandemia nos sirvió mucho. Producimos muchísimo. A producir. Empezamos a hacer colaboraciones con quien se podía. Desde casa, cada quien, así como hay que ver, mándame tú la voz. Y acá yo meto la música y ahí armamos algo. Y así lo estuvimos haciendo. Hasta ahora empezamos a trabajar. Hace apenas dos meses que empezamos la gira. La gira por Estados Unidos, porque allá es donde está abierto la mayoría de los lugares. Y, pues, ahí andábamos echándole todas las ganas. Ahí andábamos. De repente se pone bien, de repente más o menos. Pero, pues, es mejor que quedarnos con las manos cruzadas, ¿no? Oye, Dariel, ¿y ya hay planes aquí en México de alguna presentación en vivo? Fíjate que todavía no tenemos planes, porque no sabemos bien si ya se empezaron a abrir lugares y ese rollo. Pero en cuanto se empiecen a abrir lugares, que ferias, que teatros del pueblo, que palenques, que plazas de toro. En cuanto se empiecen a abrir, nosotros queremos entrarle duro a México. Ese es nuestro propósito de aquí al 2022. Que entrarle duro a México y venir a presentarnos a México, pero machín. Oye, pues sí, ojalá que ya pronto se dé, digo. Yo sé que, por ejemplo, acá en Jalisco ya empiezan también a permitirse los eventos en vivo. Por supuesto, también en la Ciudad de México, conforme vamos pasando todo al semáforo, al semáforo verde. Entonces, ojalá que pronto podamos tenerlos también por acá cerca en alguna presentación. Sea en Puerto Vallarta o en Bahía de Banderas. Y mientras tanto, pues seguir disfrutando de su música aquí del sencillo de Voy a Marte. En redes sociales también podemos disfrutarlos. ¿Cómo los podemos encontrar? Claro, en redes sociales nos pueden encontrar como Perdidos de Sinaloa o Los Perdidos de Sinaloa. Donde quiera que nos busquen, así nos encuentren. Ahí está toda nuestra música, toda nuestra información, la información que andamos haciendo. Las próximas presentaciones, dónde comprar los boletos para las eventos. Entonces, ahí búsquenos como Los Perdidos de Sinaloa o Perdidos de Sinaloa. Y ahí van a encontrar todo. Oye, pues muchísimas gracias, Ariel. Por supuesto que también un abrazo a todos los de la agrupación. Y pues a echarle a las heladas para el calorcito. Hay que echarnos unas porque está haciendo muy calorón. Nomás por eso. Nomás por eso, porque no somos tan borrachos. Nomás por el calor vamos a encantarle, Tomás. Va que va. Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo. André, igual más que un abrazo. Muchísimas gracias por la entrevista. Toda la gente. Bendiciones, ánimo, saludazos. El Podcast de Checo. El Podcast de Checo. Dale play en Spotify. Tune in. Apple Podcasts. iHeart Radio. Y muchos más. El Podcast de Checo.